Buenos días desde el Reino Unido. Gracias por estar hoy con nosotros. Espero que se encuentren bien y con buena salud. Soy Amanda Straton y tengo el placer de darles la bienvenida hoy para hablar del apasionante futuro de Jaguar Land Rover. En unos momentos voy a cederle la palabra al consejero delegado de Jaguar Land Rover, Thierry Boloré, quien presentará el anuncio de hoy. Pero antes de empezar, recordamos a todos los asistentes que por favor mantengan su micrófono en silencio. Tenemos previsto terminar en unos 30 minutos. Empecemos. Gracias por ver el video. Bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes como consejero delegado de Jaguar Land Rover. Desde el corazón de la empresa. Aquí, en Gaydon, en el Reino Unido. Soy consciente de que ha sido un año complicado para todos, para nuestras familias, para la industria, para la economía. A pesar de todo esto, he presenciado la resistencia, la energía, el espíritu de nuestro personal ante una adversidad sin precedentes. Me gustaría, por ello, darles las gracias personalmente. Pero ahora ha llegado el momento de pensar en el futuro. Es nuestra responsabilidad. Siempre hemos estado en la vanguardia de las tecnologías y el diseño de vehículos de lujo y pretendemos seguir estándolo. Ahora ha llegado el momento de reimaginar el siguiente capítulo de esta empresa y las dos marcas únicas que representan Jaguar y Land Rover. Las marcas británicas están impregnadas de un rico patrimonio de diseños atemporales con los que la gente se siente identificadas. Marcas que te dejan una sonrisa en la cara cada vez que las ves. Marcas que crean un vínculo emocional, una cercanía, sencillamente únicos en la escena mundial. Solo hay que ir a nuestras magníficas instalaciones Jaguar Land Rover Classic Works para presenciar y sentir lo viva que está nuestra historia. Tenemos el orgullo de formar parte del ecosistema Tata con su fortaleza industrial y un reconocimiento mundial. Tenemos algo realmente único en Jaguar Land Rover, algo único en la industria de la automoción. Y ahora ha llegado el momento de explotar su potencial. Juntos con nuestro personal apasionado y con tanto talento aquí en el Reino Unido, Eslovaquia, China y en todo el mundo. Tenemos todos los ingredientes a nuestra disposición para reimaginar la empresa. Y las experiencias que buscan nuestros clientes para reimaginar lo que entendemos por lujo, para ser líderes en sostenibilidad y calidad como empresa, como Jaguar y como Land Rover. Tenemos todos los ingredientes para definir qué se entiende por lujo moderno en el mundo de mañana. Así que hoy tengo el orgullo de lanzar nuestra estrategia Reimagine, una estrategia que nos permitirá reimaginar el futuro del lujo moderno desde el diseño con nuestras dos distintivas marcas británicas. Ir más allá de satisfacer a nuestros clientes en un mundo de sostenibilidad real. Esto nos permitirá definir el lujo moderno y responsable. Juntos diseñaremos una nueva referencia en el ámbito medioambiental para la sociedad y para el impacto en las comunidades de una empresa de lujo. Ese lujo vendrá respaldado por la sencilla comodidad que proporcionan nuestros servicios conectados, las capacidades de software de nuestros vehículos, nuestras tecnologías basadas en datos y una digitalización radical de toda la trayectoria del cliente y la experiencia como propietarios. Para ello, Jaguar Land Rover se convertirá en una empresa más ágil, una empresa que empodere a su personal, una empresa que confíe en ellos para que se consiga una disrupción a buen ritmo y con una finalidad clara. Como empresa nos centraremos en la creación de valor, proporcionando calidad y beneficios por encima del volumen. Tenemos una visión clara, convertirnos en los creadores de los vehículos de lujo más deseados del mundo y servicios para los clientes más exigentes. Sin duda, nuestra estructura, nuestras inversiones, nuestra cultura y nuestro énfasis se diseñará para ir más allá de satisfacer a nuestros clientes en cada paso de su trayectoria personal, muy personal. En el centro de Reimagine se encontrará la electrificación, tanto de Jaguar como Land Rover. La electrificación es algo que de verdad nos apasiona. La serenidad, tranquilidad, la suavidad de la conducción, el confort del viaje. Todas estas son formas en las que expresamos el lujo en nuestros vehículos en la actualidad. La pureza de la electricidad es el siguiente paso natural. Potencia esas experiencias sensuales, encarna todo lo que debería ser un vehículo de lujo moderno. Nos permite jugar con los materiales, la luz, las formas, los olores, para intensificar las emociones físicas y visuales de nuestros productos. El lujo es limpio. Nacidas estructuras diferentes, Jaguar y Land Rover tendrán dos personalidades únicas y claras. Personalidades arraigadas en sus historias ricas, desde el punto de vista emocional, diseñadas para ofrecer dos opciones distintivas de lujo moderno para nuestros clientes. Land Rover seguirá ofreciendo los mejores vehículos SUV del segmento, combinando un diseño líder en todo el mundo con ingeniería robusta y tecnologías innovadoras. Proporciona lujo moderno a través de sus tres familias. Ranch Rover, que ofrece un refinamiento inigualable para los líderes de la vida. Discovery, que proporciona versatilidad cotidiana para las familias modernas. Y Defender, que proporciona una aventura imparable para los exploradores del siglo XXI. A lo largo de los próximos cinco años, Land Rover dará la bienvenida a seis variantes totalmente eléctricas. La primera llegará en el 2024. Durante ese mismo periodo, Jaguar vivirá un renacimiento completo para emerger como una marca puramente eléctrica. Una cartera preciosa de diseños que despierta las emociones en combinación con tecnologías pioneras. Esto nos permitirá reimaginar totalmente la marca Jaguar para crear una nueva posición de lujo en el mercado. Una posición que nos permita explotar su potencial real, no solo para los clientes, sino también para la empresa en su totalidad. Ahora, puedo decirles que esa trayectoria ya ha comenzado. También les puedo decir que la emoción de escribir el siguiente capítulo de la historia de una marca tan potente es algo inspirador. Un capítulo que espero con mucha anticipación y seguro que ustedes lo disfrutarán también. Por supuesto, como parte de esa trayectoria, tenemos que tomar decisiones para conservar la pureza de la personalidad y las tecnologías de electrificación de próxima generación que estamos desarrollando. Por lo tanto, aunque conservaremos el modelo, la sustitución prevista de XJ no formará parte de nuestra cartera prioritaria. Reimagined hará que pasemos por una transición para arrancar con un negocio donde primará lo eléctrico. Para final de la década ya habremos conseguido ese objetivo. Modelo a modelo, todos los modelos estarán disponibles con alimentación total por batería. Para ese momento, además del 100% de las ventas de Jaguar, se prevé que en torno al 60% de Land Rovers se venderán sin tubos de escape. Pretendemos eliminar gradualmente el diésel de aquí al 2026 y lograremos cero emisiones procedentes de tubos de escape para el 2036. Pero no vamos a limitarnos al ámbito eléctrico meramente. La economía de hidrógeno se acelera y con ella la descarbonización limpia de la industria mundial. Por eso la tecnología de las pilas de combustión es un paso complementario lógico. Tenemos que estar preparados para la adopción esperada de esta fuente de energía natural en el futuro. Por eso vamos a empezar las pruebas con pototipos en las carreteras del Reino Unido este año. Nuestra trayectoria acelerada hacia la electrificación contribuirá a nuestro objetivo de convertirnos en una empresa con cero emisiones netas de carbono para el 2039. Para acelerar nuestro camino hacia esa fecha, la sostenibilidad estará en el centro de todo lo que hacemos. Los materiales, ingeniería, fabricación, cadena de suministro, inversiones en IMAXTE y servicios. Un equipo a nivel mundial trabajando en todos los canales, todos los puntos de contacto de la empresa. Las marcas y la experiencia del cliente estarán bajo mi supervisión. Juntos reimaginaremos el lujo sostenible y responsable. El diseño del ecosistema adecuado es clave. Ya contamos con miles de ingenieros de software en la empresa, aquí, en el Reino Unido, Irlanda y China. Ahora ya representan una cuarta parte de nuestro equipo de ingeniería, una cifra que no va a hacer sino crecer. Y en este sentido, formar parte del grupo Tata es una enorme ventaja. Una empresa matriz que no tiene miedo de tomar decisiones audaces, sobre todo si están en armonía con su misión y estrategia general. Ya contamos con muchos de los ingredientes que necesitamos en el seno de la empresa. Es una oportunidad única para nosotros. También es importante asociarnos con líderes clave de la industria. Otros solo dependen de asociaciones externas. Nosotros tenemos un acceso natural a algunos de los actores líderes del mundo en energía, tecnología, comunicación y software. Empresas de tecnología con capitalizaciones bursátiles de más de 100.000 millones de dólares. Y la responsabilidad de canalizar el 25% de todo el tráfico de Internet del mundo. Y mucho más. El potencial es increíble. Nuestro potencial es increíble. Todo esto traducido implica que tenemos que embarcarnos en un programa para dar pasos agigantados. Vamos a seguir nutriendo nuestras asociaciones líderes en el mundo con universidades, organismos académicos e iniciativas de innovación con el gobierno del Reino Unido. Seguiremos invirtiendo en sistemas avanzados de ayuda al conductor y a desarrollar asociaciones adecuadas para avanzar a los mayores niveles de autonomía. Todo ello para mejorar la experiencia del viaje. Juntos, como parte de un compromiso anual de 2.500 millones de libras en inversiones inteligentes, vamos a reimaginar Jaguar Land Rover como un líder tecnológico que prioriza la sostenibilidad y es orgullosamente erujoso. Bajo esta transformación digital vamos a aportar nuevas experiencias, niveles de cercanía y servicios conectados en el vehículo a nuestros clientes. Muchos de los cuales siguen siendo inconcebibles. Ese ecosistema emprendedor e innovador ya está en marcha gracias a nuestro equipo InMotion. Studio 107 desempeñará un papel muy importante en la creación y las pruebas y el aumento de nuevos servicios de movilidad desde la base. Servicios como el modelo flexible de suscripción pivota en el Reino Unido que ha logrado un crecimiento del 750% durante el ejercicio fiscal. Es algo líder. Es un caso de uso demostrado, rentable y está en crecimiento. Pivotal ahora se ampliará a nuevos mercados. Es un futuro apasionante. Desde la perspectiva de la fabricación, la visión es sencilla. Diseñar nuevos estándares de referencia en la calidad y eficiencia para el sector de lujo. Nuestra estrategia de arquitectura es la pieza central a medida que avanzamos en los ciclos de vida de nuestros productos y que hacemos esa transición a ser una empresa con la batería como protagonista. Para conseguirlo, emplearemos tres arquitecturas. Dos específicas para Land Rover y una plataforma puramente BEV exclusiva para Jaguar. Este enfoque sustentará nuestra estrategia de proporcionar dos personalidades muy diferentes para las marcas. La primera en aparecer será la plataforma modular MLA para Land Rover. En primer lugar, ofrecerá motores de combustión interna electrificada, pero con una capacidad totalmente eléctrica a medida que desarrollamos nuestra gama de productos durante los próximos cinco años y más allá. A MLA se unirá nuestra arquitectura de creación propia de BEV llamada EMA, Arquitectura Modular Eléctrica, una plataforma que dará lugar a motores de combustión interna de vanguardia. Para hacer esa transición plena, pasando de ser un productor de ICE a una empresa que prioriza las baterías, además tenemos que reimaginar nuestras operaciones de fabricación y las cadenas de suministro asociadas. Con un énfasis claro en la creación de valor, adoptaremos las dimensiones adecuadas y replantearemos y reorganizaremos. La simplificación es el tema central en este sentido. Desde una perspectiva de fabricación, conservaremos nuestras plantas clave y las instalaciones de montaje en todo el mundo. Mediante la reorganización, simplificaremos y racionalizaremos nuestro abastecimiento. Además, esto nos permitirá acelerar las inversiones en la economía circular y sus cadenas de suministro como parte de nuestros objetivos y nuestras ambiciones en materia de sostenibilidad. Se proporcionará más información en línea con el ciclo de vida del producto. Pero puedo confirmar que, además de ser fabricantes de la arquitectura MLA, nuestra planta de Solihull será la planta que albergará la futura plataforma avanzada de Jaguar BEV. Hollywood será el destino de la nueva arquitectura EMA. Mejoraremos los beneficios que nos reporta nuestra expansión geográfica en Eslovaquia y China, la planta más eficiente ya en términos de calidad, tal y como ha reconocido J.T. Power. ¿Y qué sucede con Castle Bromwich? En primer lugar, continuaremos produciendo nuestros modelos existentes hasta el final de su ciclo de vida. Posteriormente, y en paralelo, estamos explorando oportunidades para readaptar la planta, lo cual podría beneficiarse de una consolidación de nuestra actividad operativa ahora diseminada en la región de las Midlands en el Reino Unido. Junto a esto, mejoraremos los servicios de personalización a medida de Special Vehicle Operations, operaciones de vehículos especiales, para seguir ofreciendo una verdadera personalización para los clientes de ambas marcas. Y, naturalmente, la trayectoria hacia la electrificación de ambas marcas requiere una visión clara para nuestro posicionamiento en la nueva cadena de valor de estas tecnologías. En los últimos 12 meses, hemos tenido que hacer frente a las repercusiones económicas de la COVID, además de las adversidades planteadas por el cambio acelerado de la industria, sin olvidar el Brexit. Sin embargo, como demuestran los últimos resultados financieros, todo indica que contamos con una sólida empresa subyacente gracias al valor de nuestras marcas en mercados apasionantes como China y productos fantásticos como el nuevo Land Rover Defender. La consolidación y expansión masiva de iniciativas que anteriormente tuvieron éxito en ahorros de efectivo ha hecho que lanzáramos un programa de transformación a gran escala llamado Refocus. Es un mecanismo de ejecución excelente, con celeridad, integrado en Reimagine. Una cultura de colaboración es esencial a medida que capeamos los cambios que se nos plantean y mantenemos nuestro impulso. Pero les aseguro que este Refocus es nuestro trabajo cotidiano, está en nuestra mentalidad, en muchos sentidos, nuestro tamaño, nuestra dimensión ya nos ayuda en esta trayectoria. Somos una empresa que estamos guiadas por el factor humano. Somos, tenemos un tamaño humano entre gigantes. Vamos a utilizar esto a nuestra ventaja para actuar con más celeridad, para ser más rigurosos y con más disciplina. Vamos a utilizar esto para comportarnos como una empresa tecnológica. No decir simplemente que somos una empresa tecnológica. Nos centramos en los clientes obsesionados para ofrecer resultados de una manera flexible y empoderada. Esta eficiencia de este énfasis hará que nos embarquemos en una trayectoria de adaptación permanente, beneficiándonos de eficiencias considerables en nuestra plantilla empoderada, ejecutando con celeridad y con claridad de finalidad, reduciendo drásticamente las capas de dirección en la empresa. Una empresa más ágil, con un nuevo tamaño, que nos proporciona la estructura para tener éxito en el mundo de mañana. El sistema nervioso central de esa nueva estructura será la transformación digital radical. Los datos son la columna vertebral de los nuevos productos, el ciclo de vida de los productos existentes, la calidad de nuestra fabricación, el oxígeno de nuestra cadena de suministro, los servicios y el soporte que proporcionamos y podríamos proporcionar a nuestros clientes en el futuro. Y por último, habrá una racionalización de nuestra infraestructura no industrial en el Reino Unido para seguir contribuyendo a una cooperación sin fricción y la toma de decisión ágil. El Advanced Product Creation Center, Centro de Creación de Productos Avanzado en Gaydon, Work We Share, será el símbolo de este esfuerzo, el corazón del reactor de nuestra empresa. Cada vez más equipos se trasladarán a una única ubicación central. El equipo ejecutivo y yo ya nos hemos trasladado ahí. Todos estos ingredientes juntos harán que alcancemos un margen EBIT de doble dígito y un flujo de efectivo positivo, con una ambición de conseguir una deuda neta positiva para 2025. En última instancia, nuestra voluntad es ser uno de los fabricantes de lujo más rentables del mundo. Señoras y señores, Reimagine es nuestra estrategia clara y les aseguro, ahora vamos a correr en una serie de sprints. Hemos diseñado una hoja de ruta que proporciona una dirección clara para la empresa y para nuestras dos marcas. Seremos una empresa más ágil con una operación de fabricación simplificada. Una empresa que recurre a sus socios, incluyendo socios del grupo Tata, para dar saltos agigantados en nuestras ambiciones en materia de sostenibilidad, en tecnologías y en servicios conectados y la digitalización para nuestros clientes. Juntos, reimaginaremos Jaguar como una marca de lujo totalmente eléctrica, con una nueva cartera de preciosos diseños emocionantes y tecnologías de próxima generación. Reforzaremos el liderazgo mundial de Land Rover en el segmento sub de lujo con la pureza de la electrificación. Dos marcas, dos personalidades distintivas, ambas conectadas por los elementos de la calidad y la sostenibilidad que sustentan el futuro de Jaguar Land Rover de lujo moderno desde el diseño. Esta es nuestra estrategia Reimagine. Gracias. Un futuro increíblemente apasionante para la nueva Jaguar Land Rover. Gracias, Thierry. Y gracias a todos los asistentes de todo el mundo por su atención. Si desea más información sobre el anuncio de hoy, visite jaguarlandrover.com barra strategy. Les deseo mucha salud. Adiós. Gracias. 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 Gracias.